Refuerzos de Pumas, altas, bajas y rumores para el clausura 2023 Después del desastre que Rafael Puente Jr. dejó en el plantel universitario la directiva comandada por Miguel Mejía Barón y Leopoldo Silva presentó como su nuevo director técnico al argentino Antonio El Turco Mohamed Cabe destacar que ya dirigió su primer entrenamiento con Pumas pero también Antonio Mohamed ya presentó a la directiva de Azul parte de su plan de cara a la apertura 2023 en el que desea reforzar al equipo sobre todo en posiciones que tienen que ver con el ámbito defensivo por eso es bien sabido que si Pumas quiere estar a la altura de su nuevo técnico el equipo universitario deberá respaldarlo abriendo la chequera para buscar los refuerzos del agrado del argentino Antonio El Turco Mohamed un profesional de la dirección que solicita entre 3 y 4 jugadores por semestre Rumores de altas Cristian Pavón El Turco lo fichó para Atlético de Mineiro pero desde que se fue él el delantero dejó de tener protagonismo y bajó su nivel es suplente y podría haberse beneficiado con un cambio de aire Billion Boca Juniors disputó el Mundial de Rusia 2018 y en su momento fue pretendido por el Arsenal de Inglaterra un préstamo no estaría nada mal Edwin Cardona Mohamed lo dirigió durante 93 partidos en Monterrey y siempre le dio lugar en el once titular fue figura absoluta en su momento hoy con apenas 30 años de edad no es tenido en cuenta en el Racing Club de Avellaneda donde tiene contrato hasta diciembre de 2024 Rodolfo Pizarro otro de los favoritos del estratega argentino hoy se encuentra en el Inter de Miami de la MLS pero está claro que su mejor versión la mostró en la Liga MX si pretende volver a la selección mexicana por qué no apostar por retornar a México y ser dirigido por un técnico que lo conoce a la perfección Celso Ortiz el paraguayo de 34 años de edad jugó 105 partidos bajo la tutela de Mohamed tiene contrato hasta junio de este año con Rayados por lo que podrá fichar como agente libre en Pumas una muy buena opción para el medio campo Gil Alcala el guardameta mexicano Gil Alcala de los Gallos de Querétaro de la Liga MX se mete a la terna de porteros que interesan al conjunto de los Pumas tras la llegada del entrenador Antonio Mohamed por lo que podrá regresar este clausura 2023 al conjunto universitario de acuerdo a información del periodista deportivo el francotirador del Diario Record en México el nombre de Gil Alcala ya está en la mesa por parte de la directiva del equipo de los Pumas de acuerdo a transformar Gil Alcala tiene un valor que ronda los 800.000 euros en la actual temporada de 13 posibles encuentros ha disputado 13 tiene 19 goles encajados y 3 porterías a 0 con una tarjeta amarilla lo que nos equivale a un 100% en la cuota de la once inicial y 100% de minutos jugados David Ochoa de acuerdo con W Deportes la directiva quiere un portero mexicano para dejar una plaza libre de jugador no formado en México por lo que Sebastián Sosa quien se perderá el resto del torneo por lesión salga del conjunto universitario en verano estando así tan solo 6 meses en el equipo por su parte David Ochoa es una de las grandes promesas de la portería en el fútbol mexicano el guardameta mexico-americano debutó el pasado fin de semana con el Atlético de San Luis tras la lesión de Barovero el portero de 22 años de edad ya fue convocado a la selección mexicana en el proceso de Gerardo Martino y generó interés en varios equipos europeos de acuerdo con Transfermark David Ochoa tiene un valor de 800.000 euros en la actual temporada de 13 posibles encuentros ha disputado solamente uno y tiene una portería cero lo que nos equivale a un 0% en la cuota de once inicial y 3% de minutos jugados Raúl Gudiño Gudiño regresó para este torneo a la Liga MX después de su paso fugaz con el Atlante United de la MLS sin embargo llegó lesionado por lo que no había podido debutar en el clausura 2023 esta no es la primera vez que el portero mexicano suena para llegar a Pumas ya que en años anteriores con la salida de Talavera se habló de una posible llegada de acuerdo con Transfermark Raúl Gudiño tiene un valor de un millón de euros en la actual temporada de 13 posibles encuentros no ha disputado ninguno debido a que se encuentra lesionado Hugo González como se mencionó hace unos días una de las prioridades de Antonio Mohamed con Pumas es fichar un portero en la próxima ventana de fichajes siendo Hugo González el objetivo principal sin embargo hay otras dos opciones sobre la mesa en caso de no poder cerrar al portero del Necaxa las cuales son Raúl Gudiño y David Ochoa de acuerdo con Transfermark Hugo González tiene un valor de 800 mil euros en la actual temporada de 13 posibles encuentros ha disputado 13 tiene 16 goles encajados y 3 porterías a 0 con 3 tarjetas amarillas lo que nos equivale a un 100% en la cuota del once inicial y 100% de minutos jugados Rafael Carioca Antonio el Turco Mohamed junto con la directiva estarían buscando al hombre ideal para reforzar el medio campo y un candidato dentro de la Liga MX destaca por sus actuaciones y su experiencia que permite pensar en que sería el indicado para el presidente de la media cancha y se trata de Rafael Carioca mediocampista brasileño de 33 años de edad que sería jugador del interés para el equipo universitario pero cuánto vale Rafael Carioca de acuerdo a la plataforma Transfermark Rafael Carioca tiene un valor de 2 millones de euros cifra aproximada que tendría que pagar Pumas para agregar al mediocampista de Tigres dentro de sus filas sin embargo la relación laboral del mediocampista de 33 años de edad con el conjunto regio finaliza en verano de 2023 por lo que llegaría en condición de agente libre Rafael Carioca en la actual temporada de 13 posibles encuentros ha disputado 13 y tiene una asistencia sobre una tarjeta amarilla lo que nos equivale a un 92% en la cuota del once inicial 82% de minutos jugados y 6% en participaciones de gol Fabio Álvarez cabe destacar que el jugador argentino sigue perteneciendo al conjunto de Pumas es por eso que Antonio Mohamed de igual manera deberá echar el ojo al experimentado jugador argentino y de tal manera pensar si lo quiere de regreso o piensan en una futura venta del jugador de acuerdo con Transfermark Fabio Álvarez tiene un valor de un millón de euros en la actual temporada de 9 posibles encuentros ha disputado solamente 3 lo que nos equivale a un 0% en la cuota del once inicial 3% de minutos jugados y 0% en participaciones de gol Luis Quiñones además de pedir la continuidad de algunos jugadores Mohamed ya le dio nombres a la directiva para que esta lo sondee según informó el portal 90 minutos Pumas está detrás de Luis Quiñones futbolista que apunta a salir de Tigres Quiñones ya ha tenido numerosos problemas con Tigres en el último tiempo además de que su nivel ha bajado por eso Pumas analiza la chance de poder contratarlo a un bajo costo de acuerdo con Transfermark Luis Quiñones tiene un valor de 2.50 millones de euros en la actual temporada de 13 posibles encuentros ha disputado 13 ha metido 3 goles y tiene 2 asistencias sobre 4 tarjetas amarillas lo que nos equivale a un 85% en la cuota de once inicial 80% de minutos jugados y 28% en participaciones de gol y y y y y y